Y se acerca el momento de la votación, está haciendo uso de la palabra el diputado radical Ricardo Gilavedra, luego Agustín Rossi y la votación, lo escuchamos. O una política deliberada tendiente a la dependencia energética, una política deliberada a la importación. Ahora ha aparecido que el que paga siempre aparece alguien donde descargar las culpas. Ahora son los inescrupulosos de Repsol. Y no es porque Repsol no haya hecho lo que hizo, pero si lo hizo, lo hizo con el consentimiento, la quiesencia y el acompañamiento del gobierno. He visto con estupor que el viceministro de Economía, el señor Kicillof, afirmaba ante los senadores que no se podía conocer la verdad hasta no hacerse cargo de la empresa, porque no se sabía qué había dentro, conocer sus verdaderos registros. Por favor, señor presidente, esto es un atentado al sentido común. Solo hace falta saber leer. Habría que cambiarle los anteojos a De Vido y a Kicillof. ¿Qué hacían los directores de YPF que aprobaban los estados contables? ¿No leían los representantes del estado que aprobaban el todo en la asamblea? ¿Que aprobaron el desnudamiento de la empresa? Y toda esta información, señor presidente, no es una información secreta. Está en la web, está disponible para cualquier ciudadano con los nombres de los que aprobaron. Y leo los nombres de los que aprobaron. Tempone, Dardís, Barata, Carnero, Barata ahora nuevamente. Y en todos los casos aprobaron los dividendos, aprobaron las distribuciones, aprobaron el estado de resultados. ¿Leían o no leían? Por otro lado, ¿cómo es posible que se diga ahora de que la empresa española no reinvertía y sacaba las utilidades, cuando la famosa argentinización es un fraude? Y digo un fraude porque el convenio de compra-venta exigía la conformidad del gobierno y en el convenio de compra-venta está como se paga. Y aparte lo aprobaron la distribución en dividendos. ¿Por qué no dejaron que el Estado comprara este 25% que se compró sin plata? ¿Por qué? ¿Qué explicación hay de que la compre un amigo del poder y no el Estado Nacional? Por supuesto, no hablemos ya del incumplimiento de las reglas, de las propias leyes de hidrocarburos que ponen a cargo del Estado, la propia 17.10, 17.3, 19. Ahí hay una regla incluso explícita que dice que el Estado Nacional hasta puede verificar la contabilidad del contratista. Lean el artículo 75 de esa ley. Pero lo que me preocupa, señor Presidente, es que esta ausencia de control es una matriz. Esta ausencia absoluta y renuncia de control de parte del Estado es una matriz que se repite en varios ámbitos. En la misma matriz de los trenes, y nos costó 50 muertos de esa falta de control. En la misma matriz de la falta de funcionamiento del aire de medios para que el señor Cristóbal López pueda seguir comprando medios sin que el APCA pueda funcionar ni controlar. Es la misma matriz de energía. Porque esta dependencia energética lleva a las compras poco transparentes en materia de gas. ¿Cuál es el precio del gas? Los 11 dólares del BTU a Bolivia. ¿Y cuánto cuestan los barcos? Que no se sabe cuánto llegan. ¿16, 17, 18, 19 dólares? ¿O los 22 dólares de Qatar? Con la intermediación de Sirigliano. Sí, el mismo de los trenes, que también participó en esto. En la misma matriz del caso Chicone. ¿Qué hizo la UIF? ¿Qué hizo el Banco Central? ¿Qué hizo la FIP? Para verificar quiénes son los dueños que todavía ignoramos. Nosotros no queremos un Estado bobo, estúpido ni ladrón. Y el Estado que tiene el actual gobierno o es una cosa o es la otra. O no se da cuenta lo que le pasa por las narices o es un manto para la corrupción. Y quizás un párrafo aparte merezca para explicar lo que ha ocurrido estos años, señor Presidente. Señor Presidente, la ley corta. Yo creo que la ley corta ha sido sinceramente un fracaso. Y debo decir que las provincias, muchas de ellas, no quiero generalizar, no han estado a la altura de estas circunstancias. La mitad de las concesiones que han dado ha sido en grupos sin ninguna experiencia. Por supuesto, Vila, Manzano, Lalín, Moneta, Santa Cruz, el ejemplo paradigmático. De 14 áreas no pudo calificar YPF, no pudo calificar Petrobras. Sí, por supuesto, Cristóbal López y Lázaro Báez. ¿Cuánto invirtieron? Ni un dólar. Esta es la política, señor Presidente, que nos ha llevado a esta situación. Tercera cuestión. La hipocresía de un relato épico. Se ha envuelto el tema este de la estatización de YPF con una aurora absolutamente épica. Una epopeya. Una epopeya en la cual ahora estamos yendo contra los malos de España, como antes el cuco siempre era, ahora zafó Mañeto, no sé si habrá zafado, Marzán, los piquetes de la abundancia, las FJP, los periodistas destituyentes, etcétera. Esto saben ustedes muy bien, que no resuelve el problema por más que vaya en la dirección que apuntamos. No resuelve el problema porque por el tamaño de YPF y porque lo que hacen falta son inversiones, que no las tiene el Estado en YPF. Y además, porque lo que va a hacer falta es una dirección, como dice la ley, y esto es preciso que se cumpla, verdaderamente profesional, eficiente, competitiva, devolver YPF a lo que fue. Por lo tanto, esto es un capítulo de lo que tiene que ser una solución mucho más integral. ¿Qué pensamos nosotros, señor Presidente? La Unión Cívica Radical se encuentra ligada en su propia historia, YPF. Nosotros la creamos, la defendimos en nuestros gobiernos, pensamos siempre que era una pieza estratégica del desarrollo del país, y lo fue por muchos años. Hemos rendido homenaje a Yrigoyen, a Alvear, a Mosconi, a Perón, a Ilía y a Raúl Alfonsín. Y no fuimos incoherentes, porque Frondizi no discutía el carácter estatal de la empresa, lo que se discutía en ese momento era la concesión o no a empresas privadas. Y hemos elaborado un programa de acción integral, que tiene que ver con dar un marco institucional creíble, reformar la ley 17.319 de la dictadura, volver a poder tocar la pequeña ley corta, preservando los derechos de las provincias, establecer una auditoría integrada de las concesiones, retrocediendo a aquellas que no hayan cumplido con sus compromisos, hacer también una agencia federal con participación de las provincias, copiando los modelos mejores de Latinoamérica. Esta es una propuesta integral que se ve reflejada en algunas partes de nuestra disidencia, pero que integraremos próximamente cuando presentemos otro proyecto. Y además, señor Presidente, porque hay una tendencia en el mundo acerca de que en materia de recursos naturales, renovables o no renovables, aumentan los márgenes de acción soberana de los gobiernos, por la importancia estratégica que tienen estas para el desarrollo económico-social. Debo ahora, señor Presidente, por último, ir al aspecto central de nuestro voto. Le adelanté que no fue una cuestión sencilla para nosotros. El proyecto del gobierno resultaba muy objetable desde muchísimos ángulos. El fracaso de la política, la falsedad del relato, la ausencia de una visión integral de la cuestión, la desconfianza, la ausencia de control, la violación al federalismo del artículo 8. Se sumaba a eso, aunque no es objeto de consideración en esta sesión, lo haremos cuando ustedes lo traigan, el atropello confiscatorio que significó el decreto de necesidad de urgencia, que si ni siquiera publicar, se apropió directamente de la empresa. Ahora bien, teníamos que coincidiríamos en un aspecto central del proyecto. La conveniencia de que el país tuviera una petrolera estatal o con mayoría estatal. ¿Qué debía prevalecer? La coincidencia o las disidencias en una votación que simplifica los matices que hay muchas veces entre las diferentes posiciones. Del debate entre los cuerpos orgánicos del partido, ha prevalecido acentuar el punto neurálgico del acuerdo por sobre las disidencias que hemos expresado en esta reunión y en el dictamen. Y las razones que nos han llevado a esto reposan en dos circunstancias, señor Presidente. Por un lado, en nuestra propia concepción de la democracia y en la necesidad de hacerlo mejor para el país en un tema que requiere políticas de largo alcance. Con todo respeto, señor Presidente, yo creo que nosotros tenemos una diferente concepción de lo que es la democracia. Ustedes piensan en una democracia mayoritaria, de indudable legitimidad popular, pero que con un fuerte sesgo populismo imponen su mayoría. No creen en el consenso, no creen en el debate. Creen en una democracia vertical, de un líder iluminado que sabe lo que es mejor para todo el pueblo. E imponen su mayoría, muchas veces de modo prepotente y con alguna impronta autoritaria. Esta manera de actuar, y lo hemos dicho otras veces, no es buena. Divide y segmenta a la sociedad, que queda terminando estando a favor o en contra del gobierno. En un juego de suma cero donde a la postre el que pierde es el país. Estos antagonismos, estas disidencias, han marcado permanentemente la historia argentina y son probablemente una de las causas de nuestra decadencia. La unión cívica radical crea la inversa en el pluralismo. Nosotros creemos que el pluralismo es un principio como método de una sociedad democrática. Tiene que procesar el disenso. Que las reglas de juego compartidas procesan los disensos. Y que buscan los grandes acuerdos. Que no hay verdades absolutas. Y que confiamos en el debate racional para poder arribar a los consensos profundos que permiten crecer a los países. Nosotros no vamos a entrar, señor Presidente, en el juego de las antinomias perversas. Mucho le ha costado a la Argentina los intentos de suprimir o derrotar al que piensa distinto. No vamos a actuar por el impulso de las encuestas de opinión. Ni por la presión de quienes se les sienten enemigos del gobierno. Queremos una Argentina distinta. Construida entre todos. En la cual nosotros podamos defender nuestros principios, nuestros valores, nuestras convicciones. Pero que estemos abiertos a buscar las mejores soluciones para el país. La crisis energética que ha provocado el gobierno requiere de políticas de largo plazo, probablemente mucho más de una década. Y requiere de acuerdos sustantivos, no coyunturales. Que no se desvíen estas políticas de largo alcance cuando cambie el gobierno. La ley que se va a aprobar hoy excede con mucho el actual mandato del gobierno constitucional. Muchos de los gobiernos que siguen van a verse involucrados por esta ley. Y lo que se va a aprobar no es la solución, pero es parte de ella. La gravedad de la situación exige, señor presidente, que nosotros optemos por el punto que hace a la coincidencia. Una petrolera con mayoría estatal, como una manera de iniciar un camino que permita establecer en serio, de buena fe, acuerdos sustentables. Esa es la única manera en que los países pueden crecer. Pero que debe quedar claro, señor presidente. Eso es lo que votamos. No convalidamos la ilegalidad, la negligencia, ni la corrupción. Lo hacemos con la madurez y responsabilidad que tiene nuestro partido. La Unión Cívica Radical no es una marioneta de los encuestadores, ni de los formadores de opinión. Ni actúa con oportunismo o cálculo electoral. Somos un partido político nacional, orgánico, permanente. Orgulloso de su pasado y sus convicciones. Que va a actuar siempre pensando que es lo mejor para el país. Un gobierno es una coyuntura histórica. Nosotros vamos a votar por lo que es lo mejor para la patria. Gracias, señor presidente. Muy bien. Muy bien.